La decisión de Letizia, terminó destrozándola. No es un secreto para nadie que la princesa Leonor tiene una vida privilegiada por ser la futura reina de España. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que a la joven no siempre es complacida por sus padres. A pesar de sus compromisos con la corona, la heredera al trono disfruta las típicas actividades que cualquier chica de su edad realiza. Una de ellas tiene un gran valor para la nieta de los eméritos, y es pasar tiempo con su mascota llamada Sara. La princesa las veces que ha venido a la zarzuela suele mimar a su perrita, a quien adora con todo su corazón, por ser un regalo que le hicieron los reyes por su primera comunión. Informa Vocescript, pero a quien no le agrada mucho es a la reina Letizia por las gracias que deja en cada rincón del palacio. Es por ello, que ha decidido que la labradora quede fuera del palacio y no como antes estaba. De manera que, la futura soberana ha tenido que renunciar a compartir sus ratos libres con la canina, aparentemente por decisión de su madre. Y es que Letizia no solo dio la orden de sacar a la mascota de Leonor fuera de la zarzuela, sino que le prohibió que continuara tocándola o jugando con ella. De lo contrario se vería en la necesidad de sacarla definitivamente de la casa. La reina al parecer no le agradan los animales, y a pesar de que este fue un obsequio a su hija, ella se ha negado a que continúe permaneciendo la mascota de su primogénita dentro de su casa. Por lo que la tristeza de Leonor ha conmovido a su padre, quien no puede hacer nada para no llevarle la contraria a su esposa. ¡Suscríbete al canal!